hola amigos como están espero que se encuentren muy bien pues aquí nos encontramos en algunos lugares en la siembra de maíz no crecieron y ahí es lo que estamos poniendo haba por la sequía el maíz no creció ahorita aún no lleve igual todos los lugares están secos no está en sí en estos tiempos y ya los pastos deberían de estar verdes pero no todavía no es por eso que los maíces no crecieron y estamos poniendo haba en esos lugarcitos donde no crecieron mira aquí por ejemplo la distancia que tiene es mucho y aquí estamos sembrando otro haba no hay marquillo trabajando también mi mamá también y yo también qué estás trabajando ahí sí o no ahí está marquillo ya nos vamos si era marquillo y tenemos una sorpresa en la casa no así llevamos los monos nos está dejando camin 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 marquillo apúrate es capaz de más capaz de escapa te escapa te escapa te no te alcanzas tu hijo es capaz corre crema corre azarra es capaz de más escápate corre corre y alcanzó marquillo por las veces y amigos nos encontramos aquí en mi chacra estoy paseando si la oveja está al otro lado y ahí vemos a mi papá a mi mamá mi papá está trabajando con marquín y amigas como haciendo la jaima de maíz no aquí estaban las ovejas y les cuento amigos hasta hoy no llueve no llueve amigos seguimos en estas temporadas donde no lleve todavía no sé cuándo va a llover los maíces están secando aquí la vaca tomando su agüita y amigos como ven estábamos trabajando hace rato estábamos recono estamos cultivando estamos haciendo la jaima de los maíces les cuento que no todos no todas las personas han sembrado todas sus chacras de maíz sino que algunas nada más porque no han sembrado todos pues no está lloviendo amigos como ven la tierra sigue seca los pastos siguen amarillos y esa es la razón como no llueve no hay mucha agua no hay la cantidad de agua que se necesita para hacer llegar hasta la chacra que algunos estamos abajo en la chacra de ahí abajo sigue sigue así nada más sin siembra ni nada y algunos que hemos sembrado maíces estamos regando estamos regando como dispersor y de esa manera es que es lo que tenemos estos tipos de maíz aquí están los maíces ahí está regando la papa pues si no regamos no hay maíz amigos hace rato lluvia un poquito no más pero como el viento está soplando demasiado se lo lleva a las nubes negras también así es el cielo seguro que más tarde va a estar corriendo viento y nos vamos a quedar sin nubes las noches a estrés que significa que va a ser más frío no es cuando cae la helada al maíz y el maíz se seca sus hojas se secan no ya les estaba contando que no todos los maíces crecieron sino que unos cuantos nada más a pesar de que la tierra esté bien mojada quedaron algunos maíces que no crecieron no salieron y esos maíces que se quedaron ya la pulilla se los comió sí pues la pulilla se los había comido y algunos se habían pudido y otros estaban ahí ya saliendo pero con el calor y todo se secó se se quedó en serio dentro de la tierra nada más así está la situación amigos aquí en mi pueblo no sólo en mi pueblo mi pueblo está un poco un poco bien todavía no pero imagínense otros lugares que no tengan agua más que nada en las alturas de otros otras regiones de perú tienen en sí le falta agua hasta para sus animales les falta pasto agua y algunos están muriendo estaba viendo en facebook ahí habían publicaciones donde las llamas se habían muerto varias llamas y con los incendios ya también hasta las becuñas que viven en las alturas que son de cuñas como se les puede decir en sí las vicuñas no tienen dueño no son animalitos que viven en las punas en las alturas y así ellos son los que se habían quemado hay pobrecitos por el encendio amigos en otros lugares una parte de todos los pueblos se quemaron así estamos si me preguntan dónde estamos ya estamos en la subida y está la vaca subiendo y nosotros también amigos les tengo una sorpresa en la casa tras caminamos amigos les voy a estar contando algunas creencias si dice que cuando el trueno o el relámpago o matan una persona fue que llega a ver una sequía no en sí en esos tiempos donde llovía si les cayeron muchas personas los relámpagos vieron noticias yo pienso que es por eso que tenemos esta seguía no por el hecho de que haya caído a varias personas relámpagos no ahí estamos esa es la creencia no si una persona muere a causa de un relámpago no una sino varias en varios lugares no significa que puede caer sequía a causa de esta sequía ya las personas están desesperando no como si los maíces no están como deben ser les había contado que algunos maíces a causa de la granizada no todas tenían granos no algunos nada más y otros es que ya no eran en sí maíces buenos algunos nada más en la consecuencia de la sequía y también de la granizada ahora que es lo que están pensando las personas ahora que no está cayendo lluvia como es que van a hacer que llueve todo eso no están recordando los hechos antiguos que los abuelos hacían para que llueva no pues nos dije mi abuelita me dijo que antes cuando no llovía iban a la puna en las punas hay lugares por donde pasa el río hay lugares hondos esos lugares hondos lo llaman unos pajaris son lugares divinos que cuando te acercas puede que mueras o también algunas personas van a pescar pero no puedes pescar puede que te quite la vida también es como los cerros hasta el pajari tiene vida o algo así y se molesta es por eso que en quechua lo decimos que algunos lugares son piña 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 y de esos lugares si sacas agua también puede que no sobrevivias y como es que sacaban agua para que llueva tenían que sacar agua de ese lugar no como lo sacaban pues mi abuelita dice que llevaba un caballo de ese caballo lo lavanzaban unos jarrones antiguos que tenían y lo sacaban y tenían que hacer correr dice hasta un lugar que estaba más abajo que lo llaman Poltoxa y ahí es donde echaban el agua que traían de ese lugar divino que les estoy diciendo pues tenían que hacer correr por qué porque ni bien sacaban el agua dice que encima se les aparecía nubes ¿no? nubes negras empezamos a salir y todo eso no sé cómo será en sí es lo que estaba contando mi abuelita pero dice que esos lugares ya no son bravos los lugares divinos son bravos dice te puede quitar la vida y ahora ya no es bravo ya todas las personas pueden pescar sin miedo y si esos lugares ya están así como es que vamos a hacer que llueva es la pregunta ¿no? yo no soy buena contando amigos pero ya es lo que hacían los abuelos antiguamente y ahora esos lugares como ya les estoy diciendo ya no son tan bravos pero dice que pueden... pero dice que pueden pedirte que puede que sí que sea bravos ¿no? ya en estos tiempos todos estos lugares deberían de estar verdecitos pero no están así amigos miren cómo está sigue amarillo y algunos lugares de acá también no han sembrado por agua o algunos siembran con la lluvia no más les dije ¿no? pues ahí está y si sembraron pues no crecieron todos los maíces más rato ya va a empezar a correr el viento y esas nubes negras se van a ir ok, ya está empezando a aparecer nubes negras significa que muy pronto va a llover espero que sea así porque muchas veces ha aparecido y desaparecieron en si amigos todos los lugares se han quemado unas partes, no todas las partes sino unas partes de todos los pueblos nadie ningún pueblo en si se salvo de las quemaduras de los incendios aún no llegamos les tengo una sorpresa les dije les va a hacer ver la sorpresa que hay en casa la vaca ya se adelantó a ver adivinen amigos que puede ser pues amigos la sorpresa que les quiero mostrar les voy a traer aquí está su mamá ya adivinen qué es uy, uy, uy ahí está ahí está está cayendo nuestra casa está sucio por las gallinas y todo ahí está así ay happy happy la fuerza chichi mam, chichi atinge a bit of se out listo ay toro cornea toro cornea es que ahí tenia birbocarao mmm ta kachikana ayem skena aquí está la sorpresa que les queríamos dar tenemos otro becerrito ahí está ayer nació ayer por la mañana mi mamá me había dicho que iba a nacer en la noche antes de que nazcan o en la mañanita o en la mañana pues no pensé que iban a nacer mi mamá me ha ido a regar por la noche y nosotros aquí durmiendo y en la mañana ya había nacido el becerrito ya estaba saliendo a la carretera ya aunque ni siquiera podía caminar bien pero ya había nacido solito sin ayuda y nada pues aquí tenemos al toro no hemos tenido ni cuidado no pensé que iba a nacer pensé que iba a nacer de día y todo pero nació de noche dice que los toros nacen en nueve meses y dieciocho días así exactos y ya sabía mi mamá no ahí está pues aquí tenemos al toro no es una vaca es un torito un torito chiquitito no sabía lo bueno es que nació bien lo triste es que nació en una temporada donde no hay pasto pues la vaca tuvo dificultades amigos la placenta de la vaca se demoró mucho en salir la causa es que dice que es porque comió paja todo eso no porque comió paja porque no hay pasto pues amigos y esa es la razón por la que se complicó a Marquis se está cayendo cuando sacas leche por primera vez de la vaca en esos primeros dos días su leche es amarillo ¿no? y debe ser bien nutritivo para los becerros ¿no? es por eso que se recuperan más rápido y todo ya de dos después de dos días la leche va a estar ya blanca en sí eso es la leche amarilla cuando lo haces servir se hace como el queso como lo hubieras echado coajo y así es más rico ¿no? y le dicen pujín y aún no tiene nombre mi toro amigos ¿qué es el nombre? le ponemos ay chiquitito no me está bien bonito se va a quedar en casa como una semana y media o algo así aún no puede caminar bien es por eso que se va a quedar por la mañana y tarde va a estar tomando su leche diría duerme nada más le gusta dormir ahí está mmm becerrito torito entonces ustedes no sé si ustedes se dieron cuenta que tengo les estaba grabando a dos de mis vacas nada más pues en sí tengo tres vacas ¿no? no sé si se acuerdan el otro está acá ya no estaba grabando porque tiene también dificultades jeje ahí está esta es mi vaca que vive aquí nada más en mi casa es vaca del establo lechera del establo le estamos llamando ¿por qué? porque se está quedando en casa nada más y que está comiendo pues ahí está la chala está comiendo se preguntarán qué le pasó a este vaquillita porque se queda en casa nada más su estómago está vacío amigos le vamos a dar más chala y también tenemos alfita y eso es lo que come ¿por qué se está quedando en casa? pues les cuento que uno de sus uñas de una de sus patas salió ¿por qué salió? porque una vez la habíamos amarrado no sé qué le asustó se golpeó su rodilla se hizo herida y pues se infectó salió pus y así es como salió la uña también la uña su uña del uno nomás en sí tiene la otra uña que está acá y el otro ya está creciendo amigos pensé que no iba a crecer es lo más preocupante que no crezca ya está creciendo y le estamos cuidando ¿no? pero está feliz amigos más rato cuando el becerrito venga acá va a estar feliz va a empezar a bailar en sí baila me gusta a mis ovejas les gusta corner si te acercas demasiado ya también quiere jugar contigo ya a ver mira en sí ella está bien está sanita en sí tengo tres vacas un toro ahí está mi toro recién nacido pues les cuento que ya tenemos otro chancho ya no teníamos chancho también ahí está mi chancho es el chancho de mi mamá en sí yo no tengo chancho mi mamá se consigue chanchitos ¿no? aquí tenemos las ovejas ya están durmiendo tengo mi toro ahora sí en dos años ya va a estar trabajando en la chacra es lo que le toca ¿no? trabajar cuando sea grande hasta ahí ya va a estar gordo grande musculoso hasta sus cachos le va a salir aún no tiene cacho miren amigos cuantos bebitos son bonitos nada más asícitos nacen pero estos ya van a estar grandotes ahí sí nos va a hacer correr va a estar sigueteando a otras vacas no nos imaginamos mejor no hay que imaginarnos que nos espera después esa es su mamá que nos espera ay 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 toro así que amigos ponganle nombre qué nombre le podemos poner a este toro este toro macho ay 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 su mamá se preocupa mucho amigos así es amigos hasta aquí nomás el vídeo de hoy aunque es corto chau chau digan vacas chau 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 amigos chau hasta la próxima no se olviden de suscribirse darle like y compartir saluda saluda uy ya toma nomás disculpa disculpa él va a tomar ahí es ay pecerro chau 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 nuestra vida aquí en mi pueblo es tan simple ya sacamos la chala y está comiéndola aquí ya y hasta las ovejas quieren seguir comiendo y chau 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 Gracias.